Comenzó en el Senado el trámite de un proyecto de ley para ponerle fin a los excesivos cobros del impuesto predial. Senadores proponen que operadores de telefonía celular devuelvan a los usuarios los minutos que no sean utilizados. Empezó discusión de una iniciativa para reducir a la mitad el costo de las multas por infracciones de tránsito. La plenaria del Senado aboga por urgente solución al paro indígena en el Cauca. Denuncian que la minga está infiltrada por grupos irregulares. En el Día Mundial del Autismo, un grupo de jóvenes fue invitado al Capitolio para exaltar sus derechos. Bienvenidos y mucha atención a tan solo un debate de ser ley de la República. Estaría un proyecto que le pondría fin a los desproporcionados cobros del impuesto predial. Así es, por estos días miles de ciudadanos acuden a préstamos o a sus cesantías para pagar este tributo. Por eso, la Comisión Tercera del Senado aprobó el proyecto que pasará a ser debatido por la plenaria de la corporación. Las denuncias del aumento anual de 100 y hasta 200 por ciento generaron la atención del Senado que le pondría topes a los cobros y los pagos por cuotas dispuestos por las alcaldías. ¡Estamos repapados! ¡Estamos repapados! Por esta época es común escuchar este tipo de quejas. Me subió como 10 veces más de lo que me habían de cobrar. Es el colmo que una casa antigua, vieja, que probablemente se caen, le cobren a uno casi cuatro millones y pico. Me llega por millón ochocientos dieciséis y vecinos en la misma cuadra les llega por trescientos y pico, por cuatrocientos. Ante estos continuos reclamos ciudadanos, en el Senado se trabaja en la aprobación de un proyecto de ley que busca frenar el incremento desproporcionado del impuesto predial por parte de ciudades y municipios. Esta iniciativa ya está a un debate de ser ley de la República. El proyecto de ley consta en que máximo podrá crecer lo que varíe el índice de precios del consumidor. Por ejemplo, el año pasado, 2018, el IPC creció el 3.18. ¿Eso qué quería decir? Que su impuesto, si le cobraron el 2018 un millón de pesos, solo va a poder crecer este año el 3.18. Según los senadores, los más afectados por el impuesto predial que por estos días se deben pagar en capitales como Bogotá son a las familias de estratos bajos. El sentido social del distrito se debe reflejar en una forma de pago más fácil y también que sea mediante cuotas para que de aquí al mes de diciembre, cuando tenemos el plazo también de pagar la valorización, podamos tener los recursos, que no solamente es el predial, también la valorización. Los legisladores esperan que para el pago del predial en el año 2020 ya esté corregido el modelo de cálculo que se tiene actualmente porque en su concepto desincentiva la compra de vivienda. Buenas noticias para los usuarios de telefonía celular. El Senado inició el trámite de un proyecto para que los operadores devuelvan los minutos que no sean utilizados durante el mes del respectivo plan prepago o pospago. En la actualidad, si un usuario no consume sus minutos o datos de celulares en planes prepago y pospago, al vencimiento del mes, los minutos restantes les son quitados por el operador, habiéndolos ya pagado. El servicio se paga por los minutos en total, y si no se utilizan, pues sencillamente debería haber devolución o alguna compensación económica. Sí, definitivamente uno no puede consumir todos sus datos, pues si se acumulan mejor, se aprovechan de una mejor forma. Esta situación, que para muchos es abusiva e injusta, les pasa a millones de usuarios de la telefonía móvil. Por fortuna, un proyecto de ley que cursa en el Senado busca corregir esta falla. Sería algo más justo para el consumidor. La iniciativa, liderada por el Senado de Cambio Radical, Antonio Sabaraín, obligaría a que los minutos y datos que los usuarios no consuman sean acumulados en el mes siguiente. No podemos permitir que esas multinacionales no le regresen a un parroquiano lo que el parroquiano no consumió. El proyecto ya pasó su primer debate y fue aprobado en la Comisión Sexta del Senado. Que los minutos y los datos sean acumulativos, que si no los consume en el mes, puedan pasar al siguiente mes, y siendo así un beneficio para el usuario. El proyecto pasa a la plenaria del Senado, donde se espera su aprobación. Para continuar su trámite en Cámara de Representantes, los legisladores trabajan para que antes de terminar esta legislatura, sea sancionado por el Ejecutivo. Excelente y espero que salga adelante y lo aprueben. Carol, ¿a usted alguna vez la han multado cuando ha estado manejando su carro? Marcela, pues he estado a esto, pero por fortuna no me han multado. En las mismas he estado yo, a punto, pero no me han multado. Esta nota le interesa a usted y a muchas personas. Se trata de otro proyecto con el que se busca una disminución en el monto y los intereses de las multas de tránsito que se imponen en Colombia y que estadísticamente, escuchen esto, son las más caras en Latinoamérica. Estacionar un vehículo en lugar prohibido, hablar por celular mientras se conduce o no usar el cinturón de seguridad, son infracciones de tránsito que tienen una multa de 414 mil pesos, es decir, medio salario mínimo legal mensual. Por eso, este proyecto de ley pretende rebajar el 50% de dichas sanciones. No es posible que el salario mínimo en Colombia actualmente sea de 828 mil pesos y que una multa de tránsito en este país cueste 400 mil pesos. Hay gente que tiene que dejar de comer, de pagar el colegio, por pagar una multa. En países como Francia, Canadá, el Reino Unido, las multas por estacionar en lugar prohibido no superan el 6% del salario mínimo, mientras que en Colombia cuestan la mitad. Por no usar el cinturón de seguridad, la multa en Chile vale el 16% del salario mínimo de ese país, en México el 13%, pero en Colombia equivale al 50%. Entre 400 y 450 y pues le da uno duro al bolsillo. El proyecto también contempla aumentar el plazo de 5 a 10 días para pagar el comparendo con el descuento del 50% y de 10 a 15 días con un descuento del 25%. Sería muy bueno porque realmente toda la gente no tiene la plata suficiente para ir directamente en 5 días, no la puede buscar. Pues hay gente que tiene voluntad de pagar, pero a veces digamos que en tramitologías es supremamente complicado. El proyecto iniciará su trámite en la Comisión Sexta del Senado. La plenaria del Senado le pidió al gobierno pronta solución al paro indígena en el Cauca. Senadores, se le reiteraron al presidente Iván Duque que su presencia en la mesa de diálogos con los manifestantes es urgente. También le insistieron a los indígenas para que levanten el prolongado bloqueo. Aquí otros ciudadanos del Cauca protestan contra el paro indígena que ya casi completa un mes. Este bloqueo tiene a ese departamento paralizado y con pérdidas superiores a los 60 mil millones de pesos. Yo le pido a la Minga indígena que entienda que el Cauca no solamente es indígena, tiene una población mayoritariamente mestiza que hoy está sufriendo deprivaciones, de iliquidez, de quiebre de sus negocios. La falta de alimentos, combustibles y el quiebre de la economía del departamento tras la Minga, situación que derivó en una protesta contra la otra. Pero no violen la ley, no abusen de sus propios indígenas, no desplacen a los campesinos y a los negros. Aunque un nutrido grupo de senadores defiende la postura del gobierno y cuestiona algunas de las peticiones indígenas, otros argumentan que es hora de llegar a pactos concretos entre las partes. Pero también es verdad que la mayoría de los acuerdos pactados y suscritos con los gobiernos están ahí sin cumplir. Si hay corrupción en los pueblos indígenas y campesinos frente al manejo de los recursos, pues ahí está la justicia para que actúe. Los indígenas no somos la piedra en el zapato como creen, lo único que hacemos es reclamar derechos. Mientras que gobierno de indígenas logran puntos de encuentro, en el Cauca esperan que se levante el paro y la cotidianidad se restablezca. Eso sí, con acciones concretas para el desarrollo del departamento. Ante una carta del Parlamento ruso a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes que se acusa a Colombia de haber querido propiciar una guerra civil en Venezuela, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, calificó de inamistoso el documento y le respondió al embajador de Rusia en Bogotá, Sergei Koshkin, que el manejo de las relaciones internacionales es una potestad exclusiva del gobierno nacional. Le he dicho al embajador en una carta que los temas de las relaciones internacionales son exclusivamente del presidente de la República. A pesar de lo inamistoso de la declaración, nosotros no vamos a responder esa declaración. Senadores de diversos partidos manifestaron que la carta del Parlamento ruso en la que se dice que Colombia y su gobierno quieren promover una intervención militar en Venezuela no tiene ningún fundamento. Como desafortunada y sin fundamento, calificaron senadores de varios partidos políticos la carta enviada por la Asamblea General de la Federación Rusa, es decir, el Senado ruso, al Congreso de Colombia y al Parlamento Andino. Yo espero que sea un malentendido porque Colombia nunca ha tenido una voluntad belicista. Colombia ha respetado todo el ordenamiento jurídico internacional. Una decisión más de un Congreso y naturalmente que no se le debe dar la importancia porque no tiene ninguna posición del gobierno ruso con referencia al tema de Venezuela. Aseguran que las vías diplomáticas son la mejor opción para resolver inquietudes y preocupaciones entre países. Porque precisamente las relaciones internacionales son una función constitucional en cabeza del presidente y que se maneja siempre y únicamente a través de los canales diplomáticos. Los congresistas coincidieron con el presidente Iván Duque al señalar que Colombia no tiene la intención de agredir a ningún Estado. Nunca se ha pensado, y nosotros desde el Congreso y desde la frontera, nunca hemos pensado y siempre hemos sido reiterativos en que no apoyamos ninguna intervención militar. Senadores también le pidieron al gobierno utilizar las vías diplomáticas para precisarle con claridad al gobierno de Vladimir Putin la posición de Colombia frente a la crisis venezolana. Como un atropello a la industria nacional calificaron algunos senadores la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a la empresa colombiana de zapatos de goma Evacol. La SIC multó a esta compañía porque presuntamente violó los derechos de una multinacional de calzado. Para la Superintendencia de Industria y Comercio la empresa colombiana Evacol dio un paso en falso a limitar presuntamente los suegos de goma de la multinacional estadounidense Crocs. Más de 74 millones de pesos deberá pagar como sanción. Es por ello que algunos senadores consideran que la decisión de este organismo es una injusticia porque este tipo de calzado no debería tener patente dada su tradicional existencia y uso en todo el mundo. Tenemos algunos funcionarios con alma de cipayos. Todo el rigor, toda la dureza para la industria nacional. Todas las geruflexiones, todo el arrodillamiento para la empresa que viene de afuera. Según el senador, contrariado por la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, describió que a la fabricante colombiana le fue negada la patente de este calzado y que luego sí se le otorgó a Crocs. Que hay que defender la industria nacional. Está probado que si eso no se defiende no va a ser posible resolver los problemas nacionales. Dentro de la sanción se establece que Evacol debe destruir todos los suegos de goma. Desde el Senado le pidieron al Consejo de Estado que se pronuncie sobre el caso y también a la Superintendencia de Industria y Comercio para que revoque la medida por considerarla lesiva para la industria nacional. La Comisión de Senadores de Seguimiento y Apoyo al Sector Cafetero presentó propuestas concretas para enfrentar la baja en los precios internacionales del café y la grave crisis de familias cafeteras. Gracias a su gestión el gobierno destinó recursos por 155 mil millones de pesos. Incentivar el consumo, incremento en los precios, promover la inversión, controles a la importación y consenso para destinar regalías en programas de renovación y fertilización. Son algunas de las propuestas de corto, mediano y largo plazo que presentó la Comisión de Seguimiento y Apoyo de Senadores al Sector Cafetero. Aquí hay una voluntad del gobierno y por supuesto de toda esta comisión del Congreso, del Comité Nacional de Cafeteros de encontrar rápidamente soluciones de fondo para esta crisis. Para concretar las ayudas a las familias cafeteras, esta comisión se reunió con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y productores del grano, quienes definieron recursos iniciales por 155 mil millones de pesos. Acá es claro el gobierno al decir vamos a apoyarlos, vamos a darles un precio que mejore sus ingresos y que garantice que no van a tener las pérdidas que están teniendo hoy. Otra noticia positiva para las familias caficultoras es la aprobación en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes del proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. A esta iniciativa presentada por el presidente del Congreso Ernesto Macías Tobar, solo le falta su aprobación en la plenaria de la Cámara para que pase a sanción presidencial y se convierta en ley de la República. Mejorar el acceso a una vivienda digna es el objetivo de un proyecto de ley. En una audiencia pública realizada en Palmira Valle, senadores de diversos partidos socializaron la iniciativa que busca ampliar en todo el país la oferta de subsidios y créditos para tener casa propia. Dos de las quejas y peticiones más frecuentes de adultos y jóvenes a la hora de comprar una vivienda son los requisitos solicitados para ser beneficiarios de subsidios y la documentación requerida por los bancos. Mirar cómo las entidades bancarias pueden otorgar y facilitar estos créditos porque es mucho un gran porcentaje no adquirieron vivienda precisamente porque no tuvieron esa aprobación por las entidades bancarias. Otra de las preocupaciones que los ciudadanos piden incluir en el proyecto de ley es el apoyo al adulto mayor que tiene una vivienda pero no tiene los recursos para su sostenimiento. Tener una vivienda para estas personas mayores les ocasiona gastos como son los impuestos y el pago de los servicios públicos. La iniciativa que será discutida en comisiones séptimas de Senado y Cámara pretende otorgarle mayor facilidad de acceso a los créditos y solucionar estas peticiones. La mayoría de personas independientes que trabajan como taxistas como tenderos en trabajos independientes pues no tienen esa posibilidad porque los bancos dicen que no tienen capacidad financiera. Los jóvenes claman que como carecen de una vida crediticia se les puede dar la oportunidad sin esas exigencias que hacen los bancos poder ellos también entrar como beneficiarios de esta oferta. Este proyecto de convertirse en ley de la República bajaría la cifra del 44% de familias que viven en arriendo y beneficiaría a un millón 700 mil hogares colombianos concentrados en estratos bajos. monitoreo y vigilancia permanente al programa de alimentación escolar PAE es el propósito del proyecto que pretende ponerle fin a los malos manejos de los recursos destinados para ayudas alimenticias de los estudiantes de establecimientos públicos. Durante los últimos años es rutinario escuchar la detención de contratistas que supuestamente se roban los dineros para la administración del programa de alimentación escolar PAE. También son frecuentes las denuncias de padres de familia quejándose de la alimentación deficiente para sus hijos. Por eso una iniciativa del Partido Centro Democrático busca que este programa por ley tenga vigilancia comunitaria preferiblemente de las asociaciones de padres de familia. Es inaudito es una canallada que se estén robando los dineros para la alimentación escolar de los niños por eso nosotros consideramos que los padres que les duele de verdad y de corazón la alimentación de sus hijos puedan formar parte de las veedurías para hacer un control efectivo y real para que no se roben más los dineros de los niños. Los informes de estas asociaciones y sus conceptos tendrían que ser escuchados por la entidad contratante bien sea un municipio el bienestar familiar o una gobernación. Qué maravilloso que sean los padres de familia quienes puedan estar ahí siendo obedores observadores cuidadores de los recursos que la nación tiene para nuestros niños y jóvenes y en todo el sistema educativo completamente de acuerdo. Una cosa es que la misma veeduría la hagan los mismos organismos del Estado políticos y todo eso donde hemos visto que ha sido un fracaso y otra cosa las asociaciones de padres de familia que obviamente les va a doler y va a tener toda una atención por el tema de sus hijos. El proyecto que ya se tramita en la Comisión Séptima del Senado cuenta con el aval de casi todos los partidos. Los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical presentaron un amplio paquete de proyectos legislativos. Entre otras iniciativas hay una que obliga al Estado a eliminar el hambre y la desnutrición. Otras propuestas se refieren a la seguridad vial y a la obtención de la nacionalidad colombiana. Senadores de los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical presentaron esta semana cinco proyectos de ley. Esta alianza legislativa que no hace parte de la coalición de gobierno trabajará en conjunto para sacar adelante las iniciativas. Una de ellas encaminada a eliminar el hambre y la desnutrición. En realidad es a toda la población vulnerable a la que va dirigida esta iniciativa de reforma constitucional para efectos de garantizar el derecho a la alimentación. Otra propuesta es encaminada a mejorar la seguridad vial estableciendo límites de velocidad en las zonas urbanas. Nosotros creamos la agencia de seguridad vial para salvar vidas. Sin embargo, más de seis mil colombianos murieron el año pasado y son todos motociclistas. Hay que protegerles la vida. Combatir la corrupción en la justicia recuperar la confianza de los ciudadanos en la rama e impulsar la descongestión judicial serán otras propuestas planteadas por el grupo de 44 senadores. Es un proyecto que establece mecanismos para acercar al ciudadano a las reformas y a la justicia para que ella sea más pronta y más equitativa. Contar con un derecho real en salud que tenga mayor eficacia y prontitud en la prestación del servicio y regular la obtención de la nacionalidad colombiana serán otras prioridades legislativas de esta alianza que busca convertirse en un bloque político decisivo en el Congreso. El Senado de las regiones y la Comisión de Seguimiento del Estatuto Raizal sesionó en San Andrés para definir la norma que busca reconocer los derechos étnicos, culturales y ambientales de los isleños. Ana María Santo Vala acompaña a los legisladores. El pueblo de Raizal ha construido una sociedad con lengua y cultura propia. Son los descendientes de amerindios, africanos y europeos que poblaron el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy, esperan que a través del proyecto de ley que crea el Estatuto Raizal puedan asegurar una calidad de vida digna, proteger la diversidad étnica, su identidad cultural y la conservación de su patrimonio y territorio. Este estatuto va a salvaguardar nuestros derechos como pueblos étnicos en acorde al derecho internacional. Para acompañar la solicitud de los raizales y conocer los avances del estatuto, una comisión accidental del Senado viajó a San Andrés para escucharlos y ser intermediarios ante el gobierno de la importancia de sacar adelante esta iniciativa. Ha habido unas decisiones consensuadas en virtud del bienestar de la comunidad raizal para construir un estatuto raizal que le convenga a esta comunidad. Actualmente el estatuto raizal está en trámite para su primer debate en la comisión primera del Senado pero a petición de los raizales previa concertación con el gobierno el proyecto será retirado para mejorarlo. Se retira conjuntamente para que continúe la consulta con el pueblo raizal. Según acordado en seis meses el proyecto del estatuto raizal que reconocería los derechos de este pueblo étnico insular será nuevamente presentado ante el Congreso. Para los isleños sacar adelante el estatuto raizal como ley de la República es una prioridad por eso asegura seguirán trabajando a la mano del gobierno y del Congreso de la República. Esta es la isla de San Andrés a la María Sandoval en esa oficina. María, muchas gracias. La vicepresidenta del Senado Angélica Lozano busca que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que apoye la producción y la emisión de películas y series colombianas. Se busca que los productores de cine y televisión tengan mayores espacios en las plataformas que transmiten contenidos por Internet. Series como Distrito Salvaje, Siempre Bruja y Triple Frontera son algunas de las producciones que se realizan en Colombia para plataformas como Netflix que transmiten sus contenidos a través de Internet. Para los expertos estas realizaciones van en aumento demandando mano de obra local de actores y profesionales en diferentes áreas de la producción cinematográfica y televisiva. Estas nuevas plataformas buscan talento colombiano en pantalla pero también Colombia como país es un mercado importante para ellos. Entonces es por nuestra población por la ubicación geográfica y por las historias que tenemos que contar. Entonces ellos ya están aquí. Debido al auge de estas opciones televisivas en el Plan Nacional de Desarrollo se pretende involucrar a las plataformas de video para manejar una cuota de pantalla del 10% que incluya contenidos de producciones colombianas. Esta iniciativa es impulsada por la vicepresidenta del Senado Angélica Lozano. Un dato positivo es que haya un mínimo porcentaje de programación nacional dentro de estas plataformas OTT porque si vamos a apagar el televisión y aprender más el computador que ahí también haya producción colombiana lo que sobra es talento nacional. Según la senadora el proyecto permitiría incrementar la presencia de producciones colombianas a nivel mundial como la plataforma Netflix que desde su lanzamiento ha alcanzado 130 millones de usuarios alrededor del planeta. El Senado de la República participa de la Cumbre Mundial de Comunicación Política reunida en Bogotá. El evento que congrega senadores expertos nacionales y extranjeros en comunicaciones y marketing político analiza tendencias en comunicación política los fake news y también responsabilidad de los medios en la divulgación de contenidos en la época electoral. Por supuesto que se tiene que legislar acá hubo una discusión hace ya muchos años donde decían no si se legisla porque los gobiernos quieren entrar y limitar la libertad de expresión y es todo lo contrario los gobiernos deben legislar el espacio digital tanto para evitar fake news tanto para buscar a los responsables pero no es que cuando uno habla de legislar tiene que castigar al usuario sino que la primera medida es legislar sobre las empresas proveedoras de servicios. A ustedes nuestros televidentes los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales en Twitter e Instagram nos encuentran como noticierosenado y en Facebook estamos como noticierosenado también tendremos uno nuevo tenemos correo institucional es noticierosenado arroba senado.gov punto co lo repito noticierosenado arroba senado.gov punto co unos jóvenes con capacidad y condiciones especiales visitaron esta semana el Capitolio Nacional para compartir su arte y su talento se trata de personas con autismo que fueron invitadas para expresar a través de la música el arte y la poesía sus habilidades y fortalezas y con esta nota que conmemora el Día Mundial del Autismo los invitamos a nuestra próxima emisión gracias por su sintonía manifestación de arte cultura música y 35 majestuosas obras llegaron al Congreso de Colombia para sensibilizar y llamar la atención a los poderes públicos y a la sociedad civil sobre una condición que padecen una de cada 160 personas en el mundo el autismo uno se puede alterar tiene hipersensibilidad a la luz a los sonidos se estresa y también la gente puede confundirlo con grosería con que somos antipáticos desde el Senado varios congresistas formularon un llamado a la inclusión y firmaron un compromiso para diseñar políticas públicas dirigidas a ejecutar proyectos sociales y educativos para las personas con autismo y sus familias tienen derecho a estar incluidas en la sociedad y tienen derecho a que se les garanticen los ajustes y los apoyos para tener una vida digna vamos a ser protagonistas no a los congresistas sino a las organizaciones a las fundaciones a las entidades que trabajan diariamente y generosamente con las personas que viven el autismo en Colombia proponemos crear una comisión accidental de senadores donde tratemos los temas que favorezcan la inclusión fundaciones como Sexo Sentido Fundación Integral y representantes de la Liga de Autismo de Colombia fueron invitadas al Capitolio para resaltar la importancia de educar en la divulgación e enseñanza y promoción de las problemáticas que viven las personas con autismo no ¡Suscríbete al canal!